el volatón es del rojo para las hormigas si hay bueno pues bienvenido a este video ahorita lo vamos a poner a sembrar el maíz como puede ver está mojado y aquí está el arado que he fabricado y aquí está el maíz está despejado Gracias por ver el video Bueno vamos a hacer así de ancha la calle Para ver cuando ya el maíz nazca Y vayan haciendo montes Al mismo tiempo ir Pasarle en medio La maquina La rastreada para que Para que quede bien Así es que aquí va Ya viene mi papá con el primer surco Como pueden ver Observar Ahí están los surcos Y este Aquí voy a tratar de darle Para que vean que yo lo voy haciendo Este se controla con una mano Nomás por el ruido Yo no quería hacer esto Yo nunca surqué Ni con bueyes Así es que Están bien chuecos los surcos Aquí este Le di otra mojada hoy Pero no terminé Por el sol que se fue Y para tener energía Ya en la noche Llevan de la cola al bueyero Pero Aquí vamos Así No maltratamos los bueyes Ya vean Huyándolos con la bar de puya Y usamos esta máquina Porque miren Ni veinte minutos Nos tardamos en En arar Para En surquear Este se llama Surquear Ahí vieron Como di la vuelta Y nos queda nomás un surco En total Así es que Pues si les molesta Si no les gusta El video Por el ruido Ahí discúlpenme Pero por eso Yo no quería grabar así Vean Salió un cabito Nomás Bueno Pues miren Ahí se ven Los surcos Todos chuecos Pandito Vean Tenemos Allí Dos trabajadores Así es que Bueno amigos Si les gustó el video Pues Regálenme Allí un like ¿Verdad? Pero Aquí está la maquinita Miren Le hice El arado Allí provisional Y ya quedó así Así es que Hasta la próxima Pasen buen día Y ya ¿Verdad? ¿Verdad?